¡Bienvenidos! La Casa de Cultura y Creatividad Ciro Molino, ubicada en Estelí, ha celebrado su primer aniversario. Este es un espacio desde donde se promueve la práctica y el aprendizaje de diversas disciplinas artísticas, como el muralismo, mosaico, collage, el dibujo, la pintura y la apreciación del arte. La orientación del comandante Daniel y la compañera Rosario bajo el universo de que las personas practiquen las artes, se creó este espacio, siendo Estelí también un municipio muy cultural donde se ha practicado el arte por más de 40 años, ininterrumpidamente por su gobierno salinista, ya que nosotros hemos mantenido aquí. Tenemos una matrícula de 247 participantes, llamados por nosotros protagonistas, hombres y mujeres protagonistas. Se han aperturado dos escuelas de arte en el campo, algo muy interesante, se está llevando el arte para los niños y niñas campesinas en nuestro municipio. Tenemos un taller en la de las cámaras, en la comunidad de Santa Cruz, y una de la comunidad del Cebollán, en Miraflor. Y tenemos también este que encuentran aquí, en el comandante Daniel que estamos recibiendo hoy, con un grupo de muchachas, le digo yo muchachas y muchachos de la tercera edad, hombres y mujeres que han estado jubilados, y con cariño le hemos puesto el nombre del grupo como Primavera, ese en octubre. La Casa de Cultura ha destacado por su enfoque inclusivo donde adultos mayores son los protagonistas de los diversos cursos. Fíjate que ha sido una cosa súper importante porque cuando uno llega a la jubilación, a veces se pregunta después de trabajar tantos años, ¿qué hago? ¿En qué invierto mi tiempo? Y justo recién inauguraron esta casa y entré a averiguar de qué se trataba. Y me matriculé. Entonces hemos practicado, como ves aquí atrás, no solamente dibujos, sino que también mosaicos. Me parece excelente idea porque a veces tenemos dones escondidos, y si no hubieran estos espacios y estas oportunidades, nos quedáramos ya más de casa después de la jubilación. Entonces ha sido súper rico en todos los aspectos. Para mí significa algo buenísimo, porque realmente nosotros somos jubiladas la mayoría, aunque después se vinieron adolescentes y les gustó y se fueron integrando. Pero es una cosa importante, que solo con el gobierno que tenemos nosotros, eso yo les digo a todo el mundo, que solo teniendo un gobierno progresista, que se preocupa por el pueblo, nos pone en una escuela como esta. Me parece muy satisfactorio, la verdad, porque uno como joven a veces dice, ¿cómo voy a relacionarme con personas adultas? Tal vez no conecto con ellas o cosas. Así son inseguridades que uno tiene, pero la verdad son muy amables, divertidas, creativas, y es bastante satisfactorio, como le digo, aprender de ellas, porque siempre en los ejercicios compartimos como lo que nos, en lo que mejoramos y en lo que fallamos. Este espacio lleva el nombre del poeta Ciro Molina Ortiz, reconocido escritor, guionista teatral y promotor de las artes plásticas, comprometido con la lucha del pueblo y el desarrollo cultural y artístico. Desde los gobiernos locales se avanza en garantizar mejores condiciones para el desarrollo artístico y cultural de las familias y la comunidad, con imágenes de Fernando Selva, Nésime Rodríguez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.